Anteriormente hemos creado una luna, un planeta y un sistema solar de la forma más realista posible. Pero ahora vamos a subir al siguiente nivel y vamos a crear aquí el universo más realista jamás visto en YouTube. El universo supuestamente se creó con el Big Bang. Al principio toda la materia que existe a día de hoy se encontraba concentrada en un único punto en el centro de todo. Y de pronto un día ese pequeño punto se comenzó a expandir y se creó por primera vez la materia. El Big Bang posiblemente sea el evento más misterioso y extraordinario de toda la historia del universo. Solamente pensad que a partir de esa gran explosión o expansión comenzó a correr el tiempo. Y no solo el tiempo sino que toda la materia también comenzó a formarse. Los científicos llevan estudiando el Big Bang muchísimos años y lo hacen de la forma más rara que te pudieses imaginar. Para estudiar los primeros minutos de vida del universo los científicos utilizan grandes telescopios que se encuentran en órbita alrededor de la Tierra para mirar lo más lejos posible en el universo y así poder comprobar cómo eran las cosas antes. Y es que si no lo sabías debido a la relatividad si nosotros nos colocamos a 2 millones de años luz de la Tierra y enfocamos un potente telescopio hacia nuestro planeta no estaremos viendo la Tierra actual sino que estaremos viendo la Tierra de hace 2 millones de años. Este principio es el mismo que utilizan los científicos para poder observar el universo y es que lo que hacen es observar lugares que se encuentran a 13.000 millones de años luz. De esta forma podrán ver los primeros sucesos del universo hace tantos miles de millones de años. Tal es la fascinación y los misterios que esconden el Big Bang que los científicos han intentado por todos los medios intentar avanzar o más bien retroceder en el tiempo hasta el último primer primer milisegundo después del Big Bang. No, pero esto te lo estoy diciendo completamente en serio. Los científicos son capaces de ver lo que sucedió 0,5 segundos después del Big Bang. Y por cada milisegundo que pasaba distintos sucesos empezaron a acontecer. Por ejemplo, poco a poco se fueron formando los primeros átomos, las primeras moléculas y así hasta acabar creando los materiales más complejos. Para dar forma a nuestro universo lo primero que tenemos que hacer será crear nuestra primera estrella. Para eso vamos a coger un planeta en blanco al cual le vamos a lanzar una gran cantidad de hidrógeno para que se convierta primero en un planeta gasioso y por último en una estrella. A lo largo de los dos años con los cuales llevo el canal de YouTube muchos me habéis hablado de las cuasi estrellas y he estado investigando un poco sobre ellas. Al parecer se tratan de posibles estrellas que existían al inicio del universo. Estas estrellas eran gigantes tanto como mil veces la masa del Sol. Para que os hagáis una idea, os estoy colocando ahora mismo en comparación a la Tierra con el Sol, a la Tierra con la estrella más grande actual del universo que es Stephenson 18 y al lado de Stephenson tenemos una cuasi estrella para que veáis el pedazo de tamaño que tenían estos cuerpos celestes. Pero bueno, salvo error por mi parte, en principio se tratan de cuerpos teóricos, no existen pruebas de que existan, lo único que hay son teorías. Pero vamos, eso no nos va a quitar a nosotros la ilusión de crear la estrella más grande del universo. Ahora bien, estas estrellas tan grandes acaban llegando a su fin. Pensad que cuanto más grande es una estrella, más rápido consume todo el combustible que produce su cicalor. Entonces cuando una de estas estrellas está a punto de desaparecer, se produce una supernova. Para aquellos que no lo sepáis, una supernova es como cuando vosotros, después de haber comido una gran cantidad de alubias, os echáis un pedo. La supernova es el momento final de una estrella supermasiva y tiene dos posibles resultados. El primero generar una estrella de neutrones o por el otro lado puede generar un agujero negro supermasivo. Esto, aunque no os lo creáis, es muy importante para crear nuestro propio universo. Con la creación de las primeras estrellas y posteriormente con la creación de los primeros agujeros negros, empezaron a formarse galaxias. La formación de las primeras galaxias es uno de los eventos más importantes de la historia del universo. ¿Y esto por qué te estarás preguntando? Las galaxias básicamente se tratan de los ladrillos fundamentales de los cuales se compone todo el universo. Son los ladrillos de una casa. Si en principio una galaxia ya nos parece una estructura espacial o más bien cósmica bastante grande, nada os quiero decir de lo que se viene todavía. Las galaxias en principio son la estructura más básica del universo. Pues al parecer existen cosas mucho más grandes que las galaxias. En primer lugar tenemos los grupos y en específico el grupo local. Se trata de un conjunto de galaxias que se encuentran cerca de la Vía Láctea, al cual por cierto lo solemos llamar de vez en cuando también vecindario cósmico. Las tres galaxias principales de este grupo local se tratan de Andrómeda, la Vía Láctea y la galaxia del Triángulo. A mayores tenemos otras 40 galaxias más pequeñas que la Vía Láctea que también se encuentran dentro del grupo. E incluso muchas de estas galaxias son galaxias satélite, lo cual significa que esas galaxias de la misma forma que nosotros giramos alrededor del Sol, estas galaxias giran alrededor de otras galaxias. Todas estas galaxias giran alrededor del centro de masa que se forma por el propio grupo. El cual se encuentra situado más o menos entre Andrómeda y la Vía Láctea. Por encima de nuestro grupo local tenemos una siguiente estructura que es muchísimo más grande y se trata del supercúmulo de la Iñaquea. La Iñaquea se trata de un supercúmulo de galaxias formado por más de 100.000 galaxias. Fue definido en septiembre de 2014 cuando un grupo de astrónomos publicaron una nueva forma de definir el término de supercúmulo. Lo más interesante de todo es que este supercúmulo de la Iñaquea se encuentra orbitando alrededor del gran atractor. Se trata de una anomalía gravitatoria que se encuentra justo en el centro. He intentado buscar información sobre lo que es esta anomalía gravitatoria, pero no os voy a mentir. Son explicaciones tan complejas y con tantas fórmulas y números extraños que no entiendo nada. Por los pocos estudios que pude leer que más o menos utilizaban un vocabulario bastante común y vulgar, en principio no se trata de un agujero negro, sino que es el punto donde todas las gravedades de todas estas galaxias hacen efecto. Pero ya os digo, esto es un tema bastante, bastante complejo. Así que posiblemente esta explicación únicamente nos sirva para poder entender y tener una pequeña idea de lo que es en realidad. Luego, por encima de este supercúmulo tenemos el complejo de supercúmulos Pisciscetus. Se trata de una estructura formada por supercúmulos de galaxias o filamentos galácticos, que incluyen, entre otros, el supercúmulo de la Iñaquea, el cual a su vez también contiene el supercúmulo de Virgo. Se calcula que el tamaño de esta superestructura es de mil millones de años luz de largo, lo que vendría a equivaler a 308 megaparsecs y unos 150 millones de años a lo ancho. Es una de las mayores estructuras jamás identificadas en todo el universo conocido. Únicamente es superado por una sola estructura, la cual vamos a intentar recrear, aunque esto, ya os digo, creo que mi ordenador no puede encontrar nada de esto. Por encima de todo esto tenemos a la gran muralla de Sloan. Se trata de una pared galáctica gigante. Se trata de una pared que mide 1.370 millones de años luz de longitud. Hemos viajado a través de las estructuras más grandes que existen en el cosmos. Pero tened mucho cuidado, ya que como bien sabéis, el universo sigue en expansión y realmente nosotros solamente estamos pudiendo recibir la luz de distancias que se encuentran a 13.000 millones de años luz. Por lo tanto, es posible que realmente el universo sea muchísimo más grande de todo lo que nosotros podemos ver. Porque recordad lo que os decía al principio del vídeo. Debido a la relatividad nosotros solamente vamos a poder ver hasta dónde llegue la luz. Pero claro, si la luz que se encuentra a 13.000 millones de años de distancia llega a la Tierra hoy, ¿qué pasa con la luz que en estos mismos momentos ya está saliendo de ese extremo del universo? No podremos ver la evolución del universo hasta que esas partículas de luz lleguen hasta la Tierra. Por lo tanto, es posible que vivamos en un universo prácticamente infinito, o por lo menos para nuestra propia mente. Cada segundo nuestro universo conocido se hace más y más grande. Así que estoy muy deseoso de poder ver todos los nuevos descubrimientos que nos van a permitir los avances tecnológicos y el paso de los años.